Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video en el cual vamos a hablar de la victoria del Paris Saint Germain. Gol de Messi, Neymar y doblete de Kylian Mbappé. Volvió el Paris Saint Germain y se acaban los silbidos poco a poco después de la eliminación en Champions League del PSG. Críticas también por la eliminación en la Copa y al Paris Saint Germain solamente le queda ganar la Liga. Esto dice la prensa acerca de este triunfo y el nuevo gol de Messi. Y ESPN Argentina ha publicado lo siguiente, se acabó la sequía de Messi, vuelve al gol al P con el PSG que golea 5-1 al Lorient para seguir bien arriba en la Liga 1. Durete Mbappé más 3 asistencias y Neymar, que tal lo de Kylian Mbappé, no hace goles sino que también asiste, un verdadero animal del área. Y seguimos en Argentina porque esto ha publicado y posteado el diario, ole, golazo de Messi. Así es, Lionel Messi clavó un zurdazo bien arriba para sentenciar la goleada ante Lorient. Mbappé que había hecho dos tantos, dio las otras dos asistencias. El tridente apareció, ahí está el tridente callando bocas. Messi, Neymar y Kylian. Hablando de Mbappé, ¿iría el Real Madrid o no? Eso está en duda, veremos qué pasa. Por su parte, bueno, recordemos que Messi y Neymar en el último compromiso del PSG terminaron silbados por la tribuna por su rendimiento en la Champions League y eliminación. Y referente a eso, esto publica el diario TNT Sport. El sorpresivo gesto de Messi en su vuelta al estadio del PSG. El gran argentino se mostró con una sonrisa a pesar de los silbidos que recibió en su último partido. Luego de los silbidos de los hinchas, Messi volvió al parque de los príncipes y tuvo un gesto que llamó la atención. Que prácticamente es esto, va pasando Messi y pues simplemente sonríe, o sea, no se muestra mal encarado ni nada. O sea, está muy bien anímicamente teniendo en cuenta lo que pasó con Argentina. Muy buenos partidos de Messi en eliminatorias con Argentina. Así que llega muy motivado el 10. Y también publicó esto, me despido de los diarios argentinos, TNT Sport. Con esta portada titular, golazo de Messi en la goleada del PSG. Finalmente fue 5-1, goleada, goleada del PSG. Rápidamente, diarios franceses, diarios que entrega el Balón de Oro. Se trata del diario LX, doblete, triplete, Mbappé. Hablando de doblete de goles y triplete en asistencia. Realmente un jugador muy completo. Así que la duda es si irá al Madrid. Seguimos en Francia, el diario Le Paris Saint. Que ha posteado lo siguiente. Neymar y Messi han sido salvados por los silbidos en el parque de los príncipes. Tres semanas después de ser aguchados por las gradas de los hinchas. Ahí está. ¿Qué tal esta portada? Neymar disputando un balón. Y bueno, se han salvado por ahora los silbidos Neymar y Leo Messi. Rápidamente pasemos por los diarios españoles. Esto publicó el diario AS con esta portada y titular. El PSG sin piedad ante el Dioren. Esto publicó el diario Marca. Marca a Neymar el quinto gol. Y hay pitidos para Sergio Ramos. Y bueno amigos, yo me despido con este titular que nos deja el diario Mundo Deportivo en España. Real Madrid y la última idea que tiene el PSG para que Mbappé renueve. Así que PSG pues tira su última carta. Que es prácticamente darle un aumento de sueldo a Kylian Mbappé para que se quede. O el Real Madrid hacer algo, una jugada estratégica. Obviamente hay de por medio dinero. Así que en equipo jugar a Kylian no lo sabremos. Amigos, like, commentes, suscríbete. Tenemos un nuevo video de fútbol total. Hasta la próxima. Chao, chao.